Y empezamos con una tragedia que se ha convertido en una verdadera telenovela. Cada día se conocen nuevas revelaciones, pero la verdad aún se desconoce. Se trata de la historia de ese bus accidentado en Ecuador, que ha tomado un nuevo rumbo con el hallazgo de droga a bordo del vehículo. Y ahora, Catalina, el misterio ronda sobre los responsables del viaje y, por supuesto, del tráfico de estupefacientes en ese bus. Nuestros periodistas están listos en vivo para ampliar esta y otras informaciones. Empezamos con María Camila Orozco. ¿Qué es lo último de este caso, María Camila? Catalina Televidentes, lo último es el nuevo rumbo que gira en torno a una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en el norte del valle y que, según los primeros indicios de los investigadores de la Fiscalía Colombiana, marcaría la droga, particularmente marihuana tipo creepy, con un bloque centauros. Dice la investigación que un hombre le habría entregado información a los investigadores de cómo se habría camuflado la droga y que realmente la varada del vehículo habría sido solamente una treta. Este recorrido por una ruta difícil, larga y poco usada para el turismo hacia el Ecuador despertó las primeras sospechas de la Fiscalía, lo que se sumó a las condiciones del viaje, que fue gratuito para quienes quisieran hacerlo. Pero poco después de iniciar la investigación, apareció un testigo que se presentó ante la Fiscalía, con lo que parece que se convirtieron en pruebas definitivas. Según trascendió, esta persona entregó audios de WhatsApp y detalles de la forma como se planeó el camuflaje de la droga en el bus. En los audios se escucha la estrategia para camuflar la droga en San José de Isnos, donde justamente se informó a los pasajeros que el vehículo estaba varado. Según los investigadores, se utilizó esta fachada mientras se cargaba con droga el automotor en un taller mecánico improvisado. Mal contados, dicen los investigadores, entre las paredes y el piso se encaletaron 80 kilogramos de cocaína y otros 600 kilogramos de marihuana tipo creepy que debían llegar a redes de narcomenudeo en Chile. Además de los audios, los investigadores también consiguieron el testimonio de un hombre que entregó datos concretos de la ubicación de la droga y los nombres de dos mujeres y un hombre que viajaban a bordo del bus y que según su versión sabían de la existencia de la droga. Ahora la Fiscalía rastrea la organización de narcotraficantes que estaría detrás de este caso. Uno de los puntos clave es la utilización de rutas poco comunes para transportar a estas personas que son en estratos 1 y 2 utilizadas bajo engaño para llevar la droga hacia destinos como Chile y Ecuador. Hay un antecedente del 2017 que tienen los investigadores. Es un bus que fue interceptado también con 21 pasajeros que fueron detenidos durante ocho días también por llevar estupefacientes. Desde el norte de Bogotá, María Camila Orozco, Noticias Caracol. María Camila, gracias. Las víctimas del accidente en Ecuador, en su mayoría mujeres de un barrio de Cali, eran amas de casa, trabajadoras e integrantes de un grupo de la tercera edad. Alejandra Ospina, ¿qué dicen las familias después de las revelaciones de la Fiscalía? Así es, Vanessa, pues además del dolor, las familias están sorprendidas después del hallazgo de estos alucinógenos en el bus. Dicen que las cogieron de gancho ciego, que se aprovecharon de la ilusión de ellas de querer salir del país, de conocer el mar, de viajar entre amigas para llevarlas y pues cometer este delito. Sin embargo, ellos han pedido a las autoridades que por favor esclarezcan qué fue lo que pasó, que se investigue y se llegue hasta lo último de este caso. La hija de María de Jesús Chavarro, una de las víctimas fatales del accidente, recuerda con dolor que tan solo hace dos meses su mamá había logrado pensionarse. Cuando ella de pensión que dijo, yo lo coroné, no le duró sino dos meses. Para que otra diga que todo el mundo tenía conocimiento y eso es mentira. Mi mamá odia y odia un problema de drogas. Un gancho ciego y la amiga de ella tenía ochenta y pico de años, esos años era peor todavía. A la venta de ropa por catálogo, comidas rápidas y otros emprendimientos, se dedicaba a doña Carmen Elisa Mosquera, otra de las vecinas del Guabal que falleció en el siniestro. Que vivía ahí al lado de mi casa también, ella era la gestora del barrio. Doña Carmen, ella hacía sus cosas, sus comidas rápidas, nos ofrecía. Doña Pancha era gestora de la iglesia. Y asimismo recuerdan a Esperanza Castañeda, conocida como Doña Pancha. También a doña Elsie Vergara y demás vecinas fundadoras del barrio. Sus seres queridos aseguran que solo soñaban con conocer otro país. Todas trabajaban, unas con sus revistas, otras vendiendo yogur, otras en sus casas, con sus esposos, son amas de casa mejor dicho. Ahora sus seres queridos solo piden que el caso sea esclarecido. Que investiguen, obvio, y Claudia tiene que aparecer, ella no puede querer así. Y que si hay allí algo oscuro que lo investiguen. Pero que nuestros queridos cuerpos nos los traigan, nos los entreguen rápido. La comisión de cinco personas que viajarán hoy a Ecuador está a la espera de conocer la hora del vuelo. A los familiares les informaron que ya no van a traer a 13 heridos, sino solamente a cuatro. Y pues ellos ahora no han dicho todavía a qué hora sería el vuelo. En la información desde Cali, Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol. Juliet, gracias. 12.41 minutos de la tarde y la Fiscalía General de la Nación Ecuatoriana acaba de revelar que todos los heridos que están hospitalizados por el accidente de ese bus serán indagados dentro del proceso por tráfico de drogas que se inició esta madrugada. Y aunque no están detenidos, no pueden por ahora abandonar el país. Nuestro enviado especial a Ecuador, Carlos Barragán, nos cuenta. De víctimas a investigados, esa parece ser la condición en la que quedarán las personas que resultaron heridas por el trágico accidente que se registró con un bus de turismo justamente cuando estaba a menos de 20 minutos de llegar a Quito y en donde murieron 24 personas. La fiscal encargada general de la Nación, doña Ruth Palacios, señaló que iniciarán las indagaciones en cada uno de los hospitales en donde se encuentran estas personas para saber su grado de vinculación con el delito de tráfico de estupefacientes, luego que se encontrará más de media tonelada de marihuana creepy en el piso del vehículo. Única y exclusivamente se encontró marihuana. Un punto. El segundo es que, como reitero, hemos iniciado una investigación previa en la cual se verificará quiénes tienen participación y quién no. Para eso hay un debido proceso y con eso cumplirá la fiscalía, luego de lo cual se determinará quién queda y quién se va. ¿Pero podrán salir del país, señora fiscal? Tenemos que practicar las diligencias necesarias a fin de determinar quién puede salir y quién no. Gracias. Pero ¿cómo se logró la incautación de este material, de esta sustancia, de la marihuana creepy? Pues ha señalado el director de la Policía Antinarcóticos, el general Carlos Enrique Alulema, que fue precisamente un perro antinarcóticos el que dio el positivo luego del aviso de la Fiscalía General de Colombia en el sentido de que tenían pruebas o evidencias técnicas de que en el carro se manejaban, o en este bus, en este automotor, se manejaban sustancias ilícitas. El general Alulema. Nosotros, luego que el vehículo habría sido ya periciado por la investigación del accidente, obviamente tal, fue trasladado a unas instalaciones policiales bajo custodia, a órdenes de la autoridad de tránsito, pero mientras estaba bajo nuestra custodia, pues continuamos bajo potestades realmente legales de poder indagar la presunción de un posible delito, que era el conocimiento público, pues justamente fue a través del centro de adestamiento canino, un can pudo dar una señal positiva, y luego procedimos a continuar en los protocolos, que es comunicar a la Fiscalía, hacer ya una intervención y poder abrir los compartimentos en donde presumimos que se encontraba el alcalo y de ahí sí se pudo determinar. El cargamento de marihuana creepy en este bus de turismo es millonario. Se estima por parte de las autoridades ecuatorianas que podría tener un valor superior al millón 700 mil dólares. El general Alulema. Se pudieron localizar 584 paquetes con una envoltura plástica, característica de la envoltura de sustancias sujetas a fiscalización, con un peso bruto de 637 kilogramos y peso neto de 579 kilogramos, es decir, más de media tonelada, lo cual significa un millón 274 mil dosis, que en el mercado ascendería a un millón 737 mil dólares, en un valor aproximado que nosotros lo valoramos en el territorio nacional. Pero independientemente de la investigación judicial que ahora aquí arranca en Quito, Ecuador, Noticias Caracol contactó a una mujer, a Claudia Yurani Villegas. Ella es una de las hijas de una mujer que murió en el accidente, pero también allí murió su hermano, que resultó ser el conductor número dos del vehículo. Estas personas, junto con una niña de 14 años que se recupera en un centro asistencial, fueron invitados, todos venían gratis a ese paseo. Incluso les dijeron que corrían con los gastos de alimentación, de hoteles, solo tenían que venir al paseo. Ellos encontraron la muerte y para esta familia una verdadera pesadilla. Esto es una pesadilla, realmente yo nunca me imaginé que una cosa de esas le pudiera suceder a uno. Ella es Claudia Yurani Villegas, la hija mayor de Francis Estela Ordóñez. Recuerda que unos días antes del trágico paseo, ella le contó cómo le llegó la invitación a viajar con sus otros dos hijos. Solo cuando yo llamé a mi mamá que me dijo que viajaba, ella me dijo que se iba porque una amiga las había invitado, pero pues eso es todo lo que sé, no sé nada más. Dice que la madrugada, cuando el bus de turismo se accidentó, la llamaron. Fue el peor día de su vida. En el accidente salió el celular de mi hermana y un policía ecuatoriano lo encontró. El policía me llamó y me dijo que la persona de ese celular había fallecido. ¿Era tu hermana? Era mi hermana. Pero entonces ya después de que él me dijo todo eso, nosotros nos pusimos en la tarea de investigar, de llamar acá al consulado y preguntar y preguntar. Y así fue que cuando ya en la revista Semana aparecieron los nombres de las personas que estaban heridas y en los hospitales que están acá en Ecuador. Y así fue que nos dimos cuenta que mi hermana estaba acá. Bueno, ¿y de tu mamá cuándo te enteras que falleció? De mi mamá me enteré fue ayer, porque ella no salía en la lista ni nada. Entonces pues mi esposo, con ayuda de mi esposo y mi tío, ellos son los que encargaron de venir acá al consulado y pedirle información, porque de ellos no sabíamos nada. Mientras desde la puerta de la habitación donde su hermanita de 14 años se recupera y espera que le hagan tres cirugías, a Claudia se le arruga el alma de pensar en que su mamá ya no está. ¿Quién era tu mamá? No, mi mamá era una persona humilde. Ella era independiente, ella vendía almuerzos, tenía un pequeño negocio, de ella pues se defendía con eso para poder sostener a mi hermana. En esta tragedia también murió Byron, el hermano de Claudia y quien habría ayudado a conducir el bus en algunos trayectos. Hace memoria, pero su mente está fija en quien invitó a su familia a viajar. A la señora que supuestamente les propuso que viajaran ahí, pues no la conocía, simplemente una vez mi mamá me la presentó como una amiga y ya, pero no supe nunca más, no sé nada de ella. ¿Y qué pasó con ella? No sé, porque venía ella y el esposo. ¿El esposo quién era? Era el conductor del bus. ¿Él falleció? No, no sé. Falleció el que le ayudaba, el que le ayudaba en el bus supuestamente era mi hermano. Ahora viene el sepelio de su mamá y de su hermano, pero necesita ayuda para poder regresar a Quito. Pues la petición que yo les quiero hacer es que por favor me ayuden porque necesito cumplir con este, pues sepultar a, poder ir a Colombia a sepultar a mi mamá y a mi hermano. Y poderme regresar acá a Ecuador a cuidar a mi hermana que es una menor de edad que está también muy delicada. Y que tiene que ser sometida a varias cirugías, ¿no? Sí señor, tiene varias cirugías pendientes. Hoy Claudia Yurani está convencida de que esta tragedia es una terrible fatalidad del destino, porque su mamá y su hermano solo viajaron con un objetivo, el de conocer la mitad del mundo. La Fiscalía General de la Nación aquí en Ecuador hoy mismo iniciará las indagaciones en cada uno de los hospitales donde hay colombianos heridos en este accidente del pasado 14 de agosto, en el que murieron 24 personas y en el que ha dado un giro trascendental a la investigación por el hallazgo de más de media tonelada de marihuana creepy en su interior. En Quito, Ecuador, Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Carlos, gracias. Y hoy por hoy no se conoce un responsable por el viaje de este bus. Varios son los involucrados que se tiran la pelota en el asunto, pero nadie responde por las irregularidades. Primero, el gerente de la empresa de transporte con sede en Cúcuta asegura que el contrato de transporte es falso y que el bus no cumplía con rutas desde diciembre pasado. Segundo, quien aparece como representante legal de la empresa firmando el contrato, Gino de Jesús Moreno Pradilla. Él dice que su firma no corresponde a la que aparece en el contrato y que para la fecha del acuerdo él no estaba en Bucaramanga y en la empresa aseguran que ya no trabajaba en la misma. El contrato por nueve millones de pesos fue suscrito a su vez por Claudia Jimena Orozco Córdoba como contratante del servicio. Ella es descrita por los vecinos como la persona que gestionó el tour hacia los países vecinos, pero a su vez asegura que la contrataron para este trabajo, pero no dio el nombre de esa persona de quien dice falleció. Cuarto, además de señalar a la mujer, los vecinos y familiares de las víctimas en Cali dijeron que el viaje haría parte de los ofrecimientos de una campaña política, mientras otros aseguraron que se trataría de la promesa de una agencia de viajes que luego de varios tours contratados ofrecía uno gratis. Pero hasta ahora no hay ni político ni agencia de viajes. Quinto, el mecánico que dijo que arregló el vehículo habló con Blu Radio, pero luego se negó a ampliar su versión con Noticias Caracol. Sexto, ¿quién es el propietario del vehículo? Sí estaba afiliado a la empresa en Cúcuta, pero no tiene habilitación del ministerio para ejercer el transporte de manera internacional. A la supuesta falsificación de documentos y firmas se suma que su dueño asegura que lo vendió en 2017 y que esa persona lo vendió a un tercero, pero no hizo el traspaso. Entonces, ¿en manos de quién está? Las inconsistencias son investigadas por las autoridades colombianas que tratan de establecer los grados de responsabilidad tanto en el accidente como en la operación al parecer irregular del bus. Y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se refirió desde Cartagena a esta polémica generada por el hallazgo de estupefacientes en el bus colombiano accidentado en Ecuador. Esto fue lo que dijo la ministra. Empezamos muy rápidamente un plan de contingencia y de urgencia para, digamos, controlar la legalidad en el sector, pero simultáneamente vamos a empezar un grupo de trabajo con los distintos sectores para hacer una previsión del tema de transporte de manera integral. De hecho, vamos a buscar unos consultores internacionales. Gracias.